En este momento a nivel nacional hay cincuenta y nueve mil quinientos sesenta y siete casos confirmados, acumulados. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, cada vez más entidades federativas muestran una evidente transmisión acelerada de casos. Y esto lo pueden ustedes ver en el mapa porque cada vez más entidades federativas están teniendo colores más vivos, de los tonos rojos, marrones, colores más encendidos. Eso significa que tenemos una transmisión acelerada de casos ya en una gran parte del país. Hablando específicamente del estado de Nuevo León, en total el día de hoy tenemos mil ochocientos ochenta y ocho casos con un incremento de sesenta y ocho casos más en relación al día previo. Esto representa un cuatro por ciento y estos mil ochocientos ochenta y ocho casos se distribuyen de la siguiente manera. Los casos confirmados por laboratorios privados son setecientos cuarenta y cuatro, los negativos siete mil novecientos sesenta y nueve y un total al día de hoy de ocho mil setecientos tres. Los confirmados por hospitales privados dos mil doscientos ochenta y uno, los totales dos mil trescientos cuarenta y ocho por hospitales privados. Y los confirmados por el INDRE mil setenta y siete en total, para dar un total de confirmados por el INDRE de diez mil setecientos cuarenta y tres. Al día de hoy en el estado de Nuevo León se han estudiado un total de veintiocho mil veintiún mil ochocientos cuatro personas. Las defunciones al día de hoy en el estado son setenta y cinco defunciones. Lamentablemente hoy tenemos que decir que tenemos dos defunciones más y esto representa un tres por ciento agregado al número de defunciones a nivel del estado. Vamos a revisar las gráficas de incidencia diaria e incidencia acumulada. Ven ustedes la barra verde que es la incidencia acumulada. Esa evidentemente va a ir aumentando todos los días puesto que se va sumando un día con otro. Se ven ahí muy bien pues los escalones o los incrementos que fueron un poco más súbitos en las diferentes fechas y vemos que la incidencia acumulada va a tener una particularidad. Siempre va a ir ascendiendo porque precisamente es acumulada. Cuando hablamos de la incidencia diaria que son las barras rojas, ahí pueden ver ustedes cómo hay varios días que son importantes en el estado. Uno es el veintitrés de abril donde tuvimos los ciento sesenta y cinco casos. Ahí se van contabilizando solo día por día. Pero también tenemos otras fechas importantes y vemos cómo en algún momento de estar en los veintes y en los treinta casos por días, luego aumenta hasta los setentas, luego tenemos hasta los cien y ahorita andamos alrededor de entre setenta y cien por día. Esto se ha ocurrido en las últimas diez días, dos semanas. Y la tendencia es que esto va a seguir aumentando, probablemente así entre de diez y veinte casos todos los días, extra lo que ya tenemos, poco a poco se va a ir incrementando. Acuérdense que, digamos, el objetivo de esto no va a haber nada que lo pueda detener, pero el objetivo de todos nosotros es que estos casos se den de manera controlada para que nosotros podamos tener la oportunidad de atenderlos. Van a ocurrir, pero queremos poder atenderlos y al darse de manera controlada, los vamos a poder atender. Hablando específicamente de casos y de funciones distribuidos por grupos etarios, tenemos lo siguiente. Sigue siendo el grupo de veinticinco a cuarenta y cuatro años, el grupo donde más casos están localizados con ochocientos treinta casos, luego el grupo de cuarenta y cinco, cincuenta y nueve años con quinientos cinco casos y veintisiete de funciones, y luego el grupo de sesenta años y más con trescientos casos y cuarenta y cuatro de funciones. Sin embargo, no debemos de perder de vista a los grupos etarios de personas más jóvenes que pareciera que no tienen riesgo, sin embargo, en el estado se están presentando casos. Es así que en el grupo de nueve a veinticinco a los tres unos coldest y nueve a cuatro de la género. Es así que en el grupo de diecinueve a veinticuatro años tenemos ciento sesenta y nueve casos, afortunadamente sin de funciones. En el grupo de once a dieciocho, cuarenta y nueve casos también sin de funciones. y en el de cero a diez, treinta y cinco casos y cero defunciones. La distribución en cuanto a género, cincuenta y seis por ciento en el masculino y cuarenta y cuatro por ciento en el femenino y cuando hablamos específicamente del lugar de residencia, tenemos lo siguiente. En Galeana, Aldamas, Higueras, Bravo, Abasolo, Anáhuac, Hidalgo, General Terán, tenemos un caso, Sabinas Hidalgo dos casos, en China tenemos tres casos, Suazua tenemos seis casos, Marín, Santiago, Linares y Allende con siete casos, Montemorelos con ocho, Ciénaga de Flores con diez, Salinas Victoria con once, El Carmen con quince, Pesquería con veinte, Cadereyta con treinta y siete, pacientes de otros estados o casos de otros estados con cincuenta y uno, García con cincuenta y ocho, Santa Catarina con setenta y dos, San Pedro noventa y cuatro, San Nicolás ciento cinco, Escobedo ciento diecinueve, Juárez ciento cuarenta y dos, Apodaca doscientos setenta y uno, y Guadalupe y Monterrey con trescientos ochenta y siete y cuatrocientos cuarenta y un casos respectivamente. Voy a mencionar también aquí que están contabilizados los pacientes de los asilos, como ustedes ya saben, dependiendo de la localización donde se hayan encontrado estos asilos, de tal manera que estamos sumando setenta y dos casos de asilos a las cifras que estamos reportando de Guadalupe y catorce de Monterrey también casos de asilos. Respecto a las, el estatus de hospitalizado y ambulatorio, el tipo de manejo que se le dio al paciente, hospitalizados al día de hoy es el ocho por ciento y el ambulatorio hasta este momento es noventa y dos por ciento. Acuérdense lo que les he comentado en otras ocasiones, dependiendo cómo se vea esta barra, es la capacidad hospitalaria. Si en algún momento cambia el sentido de esta gráfica y hay un incremento acelerado en las hospitalizaciones, en ese momento vamos a perder la capacidad hospitalaria. Hablando de hospitalizaciones, hoy también es un día importante, veintidós de mayo, porque tenemos doscientas cinco hospitalizaciones en el estado. Entonces vean cómo poco a poco se ha incrementado el número de hospitalizaciones y están distribuidos de la siguiente manera. Les recuerdo que cuando hablamos de hospitalizaciones están incluidos tanto las personas en las que ya se confirmó la infección por SARS-CoV-2 como las personas en las que aún está en proceso de estudio y se están catalogando como sospechosos. En el grupo de sesenta años y más tenemos setenta y cinco hospitalizaciones confirmadas y veintisiete hospitalizaciones que están en el estatus de sospechoso. En el de cuarenta y cinco a cincuenta y nueve años tenemos cuarenta y cinco confirmados y dieciséis sospechosos. En el de veinticinueve 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 dos confirmados. No tenemos casos en el grupo etario de once a dieciocho y en el de cero a diez tenemos un caso confirmado y cinco sospechosos. Y está la gráfica de las hospitalizaciones. Les recuerdo que son las hospitalizaciones confirmadas las que están en esta gráfica. Y como ustedes ya lo han visto, reportamos todos los días el número de hospitalizaciones. Obviamente en la curva esto es evidente que va aumentando y vean cómo poco a poco a partir de el incidente del asilo, donde una gran parte de los pacientes se hospitalizó, pero vean que aunque después no ha habido muchos más casos de asilo, las hospitalizaciones siguieron más o menos en un número importante, es decir, no hubo una caída, se mantuvo muy cercano a ese punto. El estatus de las personas con SARS-CoV-2 en el estado de Nuevo León es hasta el momento cincuenta y cincuenta en cuanto a recuperados y pacientes aún en proceso de recuperación. ¿Cómo está situado Nuevo León a nivel nacional? Bueno, con los las cifras de la federación que son los pacientes que tienen prueba a través del INDRE o los validados por el INDRE. Nuevo León está en el lugar dieciséis con mil treinta y seis casos y a nivel estatal estamos en el número siete con mil ochocientos ochenta y ocho casos. Sabemos ya cuál es la diferencia de ellos. Nosotros estamos contando todos los casos que tenemos aunque sean no validados por el INDRE. Les decía que pues desafortunadamente hoy también tuvimos defunciones. Hoy tenemos dos defunciones. Una es un paciente masculino de ochenta y ocho años de edad que falleció en los servicios de salud de Nuevo León y aunque no hay ninguna comorbilidad propiamente como las que ya conocemos, hipertensión, obesidad o alguna otra patología, pues el paciente tiene el factor de riesgo más importante que era la edad, ¿verdad? Un paciente de ochenta y ocho años. También les quiero comentar que este es un paciente de asilo. Es un paciente del primer asilo que se detectó. La siguiente defunción es una paciente femenina de setenta y cuatro años de edad que falleció en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ella tenía hipertensión, obesidad y enfermedad cardiovascular. Respecto a las defunciones, la mayoría están ocurriendo en el sexo masculino, la mayoría está ocurriendo en el segundo seguro social con cuarenta y nueve casos, servicios de salud con quince, hospitales privados con seis, universitario con dos, Sedena, Pemex e Viste con uno cada uno y están distribuidos pues prácticamente en todos los municipios del área metropolitana. Allende, Coahuila, bueno, en un paciente de Coahuila, Allende, García, Santiago, Montemorelo, Santa Catarina y Cénega de Flores tienen cada una un caso de defunción. San Pedro tiene dos casos, Pesquería tiene tres, Cadereyta tres, San Nicolás cuatro, Escobedo cuatro, Juárez siete, Apodaca nueve, Guadalupe quince y Monterrey veintiún casos de defunción. Esa es la última, estoy a sus órdenes para preguntas. Doctora, buenas tardes. Hoy se registró movilización en la colonia azteca del municipio de...